Listo, vámonos güey, métete ¿Qué hicieron aquí güey? ¿Ya viste esto? ¿Algo quemaron aquí? ¿Algo quemaron aquí? Familia, sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal, una nueva noche de terror, nos encontramos desde uno de los cementerios más embrujados de todo el estado de Jalisco, un lugar en el que se comenta y se dicen muchísimas historias... ... ... No, 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 no. ¿Sabes esto? Si... Oh familia vamos iniciando esta exploración y ya hemos escuchado algunas cosas y no es para menos nos encontramos en un cementerio ustedes saben que en un cementerio siempre 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 se va a poder obtener algo de actividad paranormal y es justo eso por lo que estamos aquí muchas personas que son obviamente de aquí de este lugar de este de este estado de este municipio nos han comentado que en este panteón a altas horas de la noche la gente ya no se atreve a pasar por las afueras porque escuchan gritos, escuchan lamentos, escuchan como si niños corrieran, jugaran e incluso se rieran es bastante bastante extraño y también se dice que han visto muchas personas dentro de este lugar tratando de hacer algún tipo de ritual de algún tipo de brujería o es muy posible que quizá también estén profanando alguna tumba vamos a iniciar este recorrido, esta exploración y quiero que nos acompañen yo soy Kevin Barranco y detrás de cámara se encuentra Alexis, mi querido hermano, compañero y amigo El Cámara 2 nosotros somos Archivo Extinto y si no se han suscrito al canal de YouTube vayan a suscribirse en este preciso momento activen la campanita de notificaciones síganos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok sin más que decirles familia a partir de aquí vamos a guardar silencio y vamos a tratar de obtener lo mayor posible comenzamos justo cuando íbamos entrando familia de aquel lado hay como un hoyo en el que quemaron algo no quiero imaginarme que pero es muy posible que haya sido alguna brujería quiero recordarles antes de seguir que estamos aquí con todo el respeto que ellos y ellas se merecen así que no pretendemos faltarle el respeto absolutamente a nadie así que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste eso? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Sabes cómo lo escuché? Como si le hayan dado aquí al barandal, ¿sabes? Pero con algún fierro, así lo escuché. ¿Ya viste? ¿Ya viste esto, güey? Me da algo como raro, güey, ver ese juguete y esa muñequita. ¿Qué pasa? ¿Ole? 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 No hay manera aquí de pasar ¿eh? ¿No? No No, no hay manera wey No se puede pasar wey por aquí ¿eh? No, vamos de regreso No Gracias. Acá. ¿Hola? Acá. ¿Hola? ¿Buenas? Buenas noche. Me está tratando de captar algo. ¿Sí escuchaste eso? Buenas. ¿Hola? ¿Buenas? ¿Hola? ¿Quién está? Me borra, güey. ¡Hala, mal! ¿Escuchaste eso? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Es que ¿qué se escucha, güey? ¡No mames, güey! ¡Dime que viste eso! ¡Dime que viste eso, güey! ¿Qué viste? ¡No mames! ¿Qué viste? Yo no vi nada. ¿No lo viste tú, entonces? Aquí, güey. Aquí pasó algo, ven. Pasó algo por ahí. Tú vete por allá. Vete por allá. No seas cabrón, güey. Acá no hay nada, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Dime que viste eso! ¡Dime que viste eso, güey! ¿Qué? ¿Qué viste? ¡No mames! Güey, ¿qué viste? Yo no vi nada. ¿Estás seguro que neta viste algo, Kevin? ¡Ay, hijo de madre! ¡Madre! ¡Dime que escuchaste eso tú también, güey! Sí, sí, sí. ¿Ya viste lo que dice ahí? ¿Familia? ¿Familia? ¿Diablo? Vázquez. Vázquez. ¿Y te digo algo? Lo que vi aquí, justo aquí, güey. Porque pasó por aquí. Lo que vi aquí, güey, no... No me lo vas a creer, pero parecería como si fuese... Como algún tipo de monje. Algo así, no sé, güey. Pasó desde allá hacia acá, güey. Lo tengo yo grabado en la cámara. Espero que se observe. Neta. Ay, Dios mío, güey. Ay, no lo puedo creer, güey. Y luego nos topamos con esta tumba. ¿Qué dice? ¿Familia Diablo? ¡Familia Diablo, familia! ¡Eso dice! ¡Familia Diablo! ¿Ya viste esto de aquí? No sé, güey. Ay, Dios mío, sí. ¡Hala! Uy, escúchame. Algo pasó por allá, ¿eh? Algo también pasó por allá. ¿Tú lo viste? Algo negro súper rápido, güey. Incluso... No sé, no sé si lo alcanzamos a obtener, pero yo sí lo alcancé a ver de regojo, ¿eh? Justo ahí, güey, al fondo. Neta, güey. Neta, neta, neta. Amén. Amén. No te pases ¿Qué está pasando, güey? ¿Escuchas eso? Es como una carreta, güey ¡No mames! ¿Escuchas eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todavía se escucha Güey Ya Se dejó escuchar, güey Sí ¿Lo grabaste? Sí, sí, creo que sí ¿Escuchas eso? Sí Es como una carreta, güey No mames ¿Escuchas eso? ¡Eh! ¡Eh! No mames ¿Qué onda? Se vio como un caballo, güey No mames, güey O sea, si pudo haber sido una carreta real ¿Qué haría una carreta pasando altas horas de la noche, güey? Sí, güey O sea, ya pasa de la una de la mañana, güey ¿Y te fijaste que de un momento a otro se dejó de escuchar? Te dijo porque si haya sido una carreta real Se escucha hasta que vaya súper lejos, güey No, 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 no Para nada, güey Y ahí hay más tumbas, güey Ay, Dios mío, güey ¿Y sabes qué? Hay muchas personas, güey Que mencionan que Aquí se escucha una carreta, güey Y dicen que es la carreta de la muerte Dicen que escuchan la carreta de la muerte, güey Ay, no lo puedo creer, güey No puedo creer lo que acabamos de escuchar Y de ver ¿Escuchaste? Sí Algo se escuchó, güey A ver, ven Ay, un lomito Un perro, güey Pasó un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Sugot ¡Suscríbete al canal! Mira, ven. ¿Qué es eso, güey? ¿Lo ves? ¿Qué es eso? No, 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 güey. Es un gallo, güey. Es un gallo decapitado otra vez, güey. No, mames. Un gallo decapitado, güey. Obviamente esto lo voy a tener que censurar, ¿eh? Es un gallo, güey. Lo de la brujería era real, ¿eh? Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está para nada, nada, nada bien, güey. Vamos a pedir disculpas. Una disculpa por caminar sobre tu tumba. No fue nuestra intención. Familia, como les dije desde un inicio, cada vez que venimos a un cementerio, a un panteón, tratamos de guardar el debido respeto que nos... que se merecen todos los que... los que ya yacen aquí, los que yacen sus cuerpos, sus restos. Por lo que no pretendemos faltarle respeto a nadie. ¿Escuchaste eso? Sí. Ay, Dios mío, güey. No sé tú, pero me siento observado, ¿eh? Sí, güey. Como si hubiera mal. Sí. ¿Y sabes qué? Volvimos a dar con la... con la tumba que dice familia diablo, güey. Es esta. Sí, es esta, güey. Chécate. Sí, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Te lo juro que fue por aquí Donde vi la sombra que pasó Por la ventana esta de esta puerta Neta Neta, neta Voy a tratar de ¿Sabes qué? Me gustaría hacer una sesión De Spirit Talker Y Spirit Box justo aquí Que aquí fue donde Mira, justo aquí fue donde alcancé a ver Esa sombra Buenas Buenas noches Con el debido respeto que se merecen Sí, dije ¿Hay alguien aquí acompañándonos? Sí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo? No mames ¿Viste eso? La ventana, eh ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Sí No mames ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Qué es esto, güey? Señor cura, güey ¿Escuchaste? Sí Otra vez Señor cura No sé si entonces lo que vi Fue a él ¿Quién? ¿Quién eres? Esa sombra que vi ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Puedes hablarme? ¿Puedes hablarme? ¿Puedo hablarme? Solo ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? ¿Puedo verte? Sí Dijo que sí ¿Escuchaste? Dime si puedo verte ¿En dónde te puedo ver? ¿Dónde puedo verte? ¿Escuchas eso? Dime si puedo verte ¿Dónde puedo verte? ¿Cómo eres? Sí Dijo que sí, güey Dijo que sí Que sí lo podía ver ¿Dónde puedo verte? No mames No mames, cabrón ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? No mames No mames, cabrón ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? No mames No mames, cabrón ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Aquí Aquí Justo aquí No mames No mames No mames, güey Dime que lo viste, por favor Sí, cabrón Sí lo vi, güey ¿Ahora sí lo viste? Sí, te lo juro Vi que alguien pasó, güey Pero No mames, güey Neta, no mames Me respondió entonces Y se dejó ver, güey Justo un poco antes de que se dejara ver Me dijo Sí Que sí Que sí Sí iba a poder ver, güey No manches No, 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 güey ¿Qué onda con eso, güey? No sé, no sé, no sé, pero... ¡Uy! ¡A la madre! ¿Qué onda con eso? Uy, no sé, ¿tronó? ¿Algo tronó aquí, eh? Sí No sé si fue dentro de la tumba ¿Que ha sido uno de metal? ¿Qué fue? No, 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 güey No Hay algo aquí muy fuerte Lo que no sé si es algo... Algo maligno, güey No sé si lo que estamos... Lo estamos presenciando es... Es... Es algo maligno, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Te respondió? Me respondió que sí, que sí se podía ver Y justo después fue cuando lo vimos, güey Esa tumba está abierta... ¡Uy! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! Esa tumba está abierta... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Aquí te quedaste así? ¿Aquí te quedaste así? No sé, güey ¿Qué viste, güey? ¿Aquí te quedaste así? No sé, güey ¿Qué viste, güey? ¿Kevin? 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 ¡Cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, güey? ¿Te quedaste quieto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que me quedé quieto, güey? Estabas quieto, güey Tenías los ojos volteando a abrir para todos lados, güey No mames Estabas viendo para todos lados No me respondías ¿Ahorita? Sí Te alcé la voz y no me respondías No mames, no te escuché nada, güey Neta, güey Neta, no te escuché nada Güey, hasta te pregunté que qué viste, güey Te quedaste y nomás viendo a los lados Ay, güey Neta Te juro que no te escuché absolutamente nada, güey Neta No mames No estoy jugando, güey, no te escuché Güey Estaba aquí a tu lado, güey Empecé a grabar porque no sabía ni qué pedo, güey Grabé a los lados y te vi que nomás volteabas a ver, güey ¿Neta? Sí Güey, traes hasta los ojos... Llorosos, güey Ah, no mames Güey, los traes medio rojos ¿Los ojos rojos? Como si hubieras llorado, güey Neta Neta, neta, vas a ver, güey Mi cámara se va a ver después Ah, no mames Te lo juro, cabrón No me respondías, güey Estabas todo quieto Te juro que no te escuché, güey Tienen los ojos llorosos, cabrón No es mamada, güey ¿Meta? Tienen los ojos llorosos, güey Y quiere salir una lágrima, cabrón Uy Ya la estoy... Tienes una lágrima ahí, cabrón No es mami ¿Qué? ¿Qué pedo? 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 No, no agarro la onda No sé Me quiero sentar, güey Me quiero sentar Sí, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, güey Me... Me... Me sentí muy extraño, güey Pues te viste extraño, güey ¿Qué más estabas haciendo? ¿Estabas volteando a ver a los lados, güey? ¿No me respondías? ¿En qué momento pasó todo esto, güey? Güey, empezamos a hablar, güey, de lo que vimos Llegaste a ese punto y empecé hasta a ver a los lados, güey ¿Pero me hablabas? ¿Me estabas hablando? Te dije de que, ¿qué estás viendo? No me respondiste Después me saqué de uno de que nomás no volteabas, güey O sea, estabas así Te dije, ¿qué? Te dije a Kevin tres veces Y hasta que te toqué, güey, te dije, Kevin Pero no me respondías, güey Estabas todo chito Ah, cabrón, güey Neta, güey, lo tengo en mi cámara Te juro que me sentí muy extraño, güey ¿Pero cómo, güey? No sé cómo explicártelo, güey No sé cómo explicártelo Te lo juro que no sé cómo explicártelo, güey Y después me empecé a sentir como Como débil, güey, ¿sabes? Como si el cuerpo se te ¿Sabes? Como si te sintieras frágil No sé si me voy a entender De hecho todavía, güey Me siento como Como que incluso como Como cuando no comes Sí, sí, sí Sí me voy a entender ¿Cómo? Como cuando no comes en todo el día Y te sientes como Pues sí, güey Como frágil, güey Como si hasta te temblaran las piernas O las manos, güey ¿Todavía? Es que te lo juro que Espérame Déjame empezar a respirar A respirar bien, güey ¿No traemos agua? ¿Traes agua? No, ¿verdad? No, no bajamos agua Ah, no sé No sé qué pasó, güey Relájate Cálmate ¿Qué más sientes, güey? ¿Cómo te sientes? Me siento como frágil todavía, güey Pero estoy como que Luchando, ¿sabes? Güey, me estás preocupando, cabrón Es que como que Se me está queriendo Acalambrar una mano, güey Ay Ay, sí, güey Esta mano, güey Ábrele, ciérrala, güey Ay No mames Ay, güey Te juro que me siento mal, güey ¿Sabes? No mames No me quedes, güey Güey, güey, güey Tranquilo, güey Es que me siento mal, güey Como si me quisiera desmayar Pero no quiero desmayarme, güey No, no, no Siéntate, cabrón Siéntate No quiero que te me caigas, güey Siéntate Es que si me siento Me siento más mal, güey Ay, güey Es que si me siento ¿Sabes? Si me siento Siento que Como que me voy a desmayar, güey ¿Me entiendes? A ver Tranquilízate, güey Toma aire, güey Tranquilo, güey Llegué solo y me voy solo Llegamos solos y nos vamos solos Llegamos solos Llegamos solos y nos vamos solos Llegamos solos y nos vamos solos Llegamos solos y nos vamos solos A ver, güey Si puedes caminar Sí, güey Solo que sí me siento como Ay, como cuando se te sube la presión, güey ¿Sabes? Sí, sí, sí No sé si lo has sentido alguna vez ¿Te sientes bien, no? Quiero caminar, güey Caminar No, no, no Creo que ya me estoy estabilizando, güey Me sacaste un pedo Yo tampoco no sé qué pasó, güey No, no entiendo qué onda, güey No sé, de un de repente, güey Fue como si me hayan movido del lugar así, güey ¿Sabes? Y me empecé a sentir como Todavía, pero ya estoy como Tranquilizándome, pero me empecé a sentir muy alterado, güey Y frágil, güey Alterado, pero frágil Como si no hubiese comido nada en todo el día, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Ay, Dios mío, güey Ay, Dios mío, Dios mío Tranquilo Si todavía no te sientes bien, no, güey No, ya Ya está pasando, güey Ya está pasando Ya está pasando, güey Como que Cuando cambias de altura, güey Como que se me quisieron Tapar los oídos, ¿me entiendes? ¿Cómo? Sí, sí, sí Como cuando vas en carretera y de repente se te tapan Ahorita se te estapan, no, tranquilo Sí, sí, sí Yo sé que sí Ay, güey ¿Te digo algo? ¿Qué? Jamás me había sentido así, güey Fue algo muy extraño, güey No sé qué pasó Pero Te lo juro que no sé qué pasó ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo que te cambiaron de lugar, güey? No entiendo qué pedo Ni yo entiendo eso, güey Ni yo entiendo eso, te lo juro Como si me hubiera Desconectado No sé cómo te... ¿Sabes? Güey, es que Te juro de plano, güey Parecía que tu cuerpo Nomás estaba funcionando Pero no era tu cerebro, güey No te movías, güey Estabas quieto, güey Volvías a ver a todos lados No respondías ¿Escuchaste? Sí ¿Escuchaste eso? Sí, sí, sí Estabas quieto, güey Volvías a ver a todos lados No respondías ¿Escuchaste? Sí ¿Escuchaste eso? Sí, sí, sí A la madre Ay, güey Ya, ya, ya Ya me estoy como estabilizando, güey ¿Me entiendes? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Sí, todo bien, todo bien Todo bien Uy, güey Ya me estoy Estabilizando, güey No mames No mames No mames, Kevin No te pases de lanza ¿Viste eso, güey? Sí, güey, qué pedo ¿Qué? No mames ¿Qué pedo con la silla? ¿Qué onda con la silla, güey? Pero, güey No mames ¿Sí viste cómo se movió? Como si saliera volando, güey Como si brincara, cabrón Dime que lo grabaste tú también Sí, sí, sí Güey, estaba a tu lado, güey Se vio así A la madre No mames No mames No mames, Kevin No mames No mames No mames, Kevin No te pases de lanza ¿Viste eso, güey? Sí, güey, qué pedo ¿Qué? No mames ¿Qué pedo con la silla? ¿Qué? No mames No, no, no No te pases de lanza, güey Salió volando esa madre No te pases de lanza No, 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 güey No, güey, no, güey ¿Qué onda, güey? Esto no lo puedo explicar No lo puedo explicar, güey Estaba aquí, güey Estaba recargada la silla aquí Y justo cuando nos acercábamos hacia acá Salió volando, güey ¿Pero ya estaba rota la pata? Estaba rota, güey ¡Ve! ¡Hala! No, ma Todo está bien raro, güey Todo está rarísimo, eh No, ma No te pases Güey Kevin, no mames No mames Carajo, güey Güey, no Fue como si la aventaran, güey Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí Sí, güey, estaba aquí Cuando pasamos ha de haber visto, güey Como si la hayan empujado La hayan aventado, güey No mames Que bien se rompió, güey Se quebró totalmente, ¿eh? No, güey No, güey Esto no está bien, güey No, no ¿Sabes qué? No, el aire ¿Eh? No, el aire No, 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 no Ni siquiera hay aire Observa las flores No, no, no hay aire No hay aire Si hubiese aire ¿Se verían Estas flores moverse O estas de aquí, güey? No, el fácilmente se escucharía, güey Nomás Se cayó, güey Ay, güey ¿Sabes qué? No sé tú, pero con lo que Hemos obtenido ¿Y te llega ese olor? Sí ¿Qué es, güey? No sé No sé qué es Güey, huele como algo dulce Pero medio a quemado, güey Sí ¿Sabes qué? Vámonos ya Ya hacia afuera, güey Ya, esto no está bien Creo que hemos obtenido Bastante, güey Hemos obtenido Bastante, bastante, güey ¿Por dónde veníamos, güey? ¿Por aquí? ¿Por dónde veníamos, güey? ¿Por aquí? Ay, no, Dios Hola No, mami Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? No, ¿sabes qué? Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya para afuera, güey Vente Ay, Dios Vámonos ya 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 Gracias.